Aquí estamos con Abel y me está dando los últimos consejos. ¿Cómo estás? Sí, pues bueno, dale consejos porque es su primera maratón y el hombre pues eso, ¿eh? La maratón es seria y bueno, aquí estamos para, sobre todo, intentar disfrutar. Exacto, exacto, pasarlo bien y el cuerpo dirá. Yo la sensación es bien, tengo la rodilla que aún se tiene que despertar, un poco de molestias, pero poco a poco se va despertando, calentando y aguantando ritmo. Y otro reto en el bolsillo, ¡mirad! ¿Qué fui? ¿Además? Número 10, esta era la señal. ¡Qué feliz que estoy!